Bueno, es un placer recibirlos a Óscar y Verónica, que han revolucionado a todos los hinchas de Colón también, después de todos los festejos porque se sienten halagados por cómo ha repercutido todo esto en España. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué sienten ustedes también con las repercusiones? Imagino los mensajes que les siguen llegando de todos los hinchas de Colón, después de haber publicado el video de los festejos. Hombre, pues estamos muy contentos porque desde tantos kilómetros de distancia que nosotros reaccionemos a un video sobre una hinchada de allí, de Argentina, estamos recibiendo mensajes, bueno, un montón de mensajes. Entonces, dándonos las gracias por la reacción y, bueno, por nuestro sentimiento que nos han despertado, ¿no?, hacia la afición. Se nota que son como seguidores muy de familia, muy de sentimiento de mucho tiempo, gente que ha muerto, gente que no ha podido ver parte de la gloria ni nada de lo que hay ahora mismo. Y se le nota a la gente cuando te lo cuente y cuando te da las gracias se le nota mucho a la gente. Bueno, hablando de gente que ha muerto, les vi las caras a ustedes dos cuando vieron a la hincha de Colón que hizo lo de la urna del abuelo y le dio vino al abuelo. ¿Tienen algo para decir al respecto? Yo lo veo como homenaje dentro de lo que puede ser un hincha de fútbol, es un homenaje. Es decir, mira, mi padre ya no está, tu abuelo ya no está y lo va a celebrar igualmente con nosotros. Si se lo cuentas a alguien que no le gusta el fútbol, te puede llamar un poquito Tarunvilla, para que no nos vamos a engañar, pero yo lo veo dentro de lo que puede ser un sentimiento por alguien que no está y quiere hacerlo con él. Verónica, ¿y cómo es tu relación con el fútbol? Dime. ¿Cómo es tu relación con el fútbol? Bueno, a ver, yo muy poquita. Yo veo fútbol porque lo ve Oscar, porque él juega fútbol, porque juega fútbol mi hijo, pero bueno, tampoco soy muy 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 fan del fútbol. Pero lo veo, ¿eh? No es una radical. Me entiendo lo fuera de juego, entiendo los saques de banda, lo entiendo todo. Ha avanzado mucho Verónica, desde un tiempo hace aquí, ha avanzado mucho en el mundo del fútbol. Se está poniendo al día. Sí, sí, sí. ¿Y tu relación con el fútbol, cómo es eso, Oscar? La mía es 24 horas. Soy entrenador de fútbol, soy todavía jugador en activo, y tengo al pequeño también que me juega. Y es un hincha del Barça. Y soy un hincha loco del Barça. Y Messi, bueno, de él. Vos sabés que aquí todavía se lo discute en parte a Messi. ¿Tenés algo para decir? ¿Se discute a Messi? Un poco, porque nunca ganó un título del mundo, entonces se lo discute en ese sentido. Ya. Pero para ganar un título del mundo, hoy en día, con un jugador no basta. Necesitas un equipo. Y creo que Argentina, a día de hoy, nunca ha llegado a montar un equipo que digas, va a ser campeón, sí o sí. Siempre ha tenido alguna flaqueza en buen defensa o en media. Delantera tiene siempre muy buena. Pero siempre ha tenido algún punto en que flaquea. Y entonces creo que por esa parte, hombre, también entiendo que si tú quieres ser el mejor jugador del mundo, si no ganas un campeonato del mundo y no ganas prácticamente ningún título grande, al final te lo van a debatir, porque no puedes decir que eres el mejor jugador del mundo. Claro. ¿Le sorprende que todavía los hinchas de Colón sigan festejando porque es el único título en 116 años? Hombre, sorprende pero no, porque si se han tirado 116 años esperando el título, yo entiendo que se puedan tirar dos meses festejándolo, ¿eh? Tranquilamente. No, pero que aquí también cuando se gana un título, si es importante, dura el título. Aparte, siempre he besado a un amigo que no has visto en hace mucho tiempo, ahí con la cabeza agachada, le dices, ven, ven. ¿Qué pasa con tu madrío? ¿Qué pasa con tu...? Y siempre estás ahí con el chinchoteo. Sí, acá también. Hay mucho folclore con los hinchas de Unión. ¿Ustedes creen que nos van a relacionar mucho a partir de ahora con los hinchas de Colón por los festejos y este homenaje que le han hecho ustedes? Pues no nos abre a mal. Tampoco. No. Tampoco somos de ningún equipo. Tampoco. Bueno, conocemos los típicos. Claro, los grandes. Conoces los grandes. También ahora a partir de hacer vídeos de Argentina, todo esto, empiezas a conocer más equipos, más equipos, más equipos. De diferentes categorías. Un poquito más de... Que nos llama más la atención, digamos. Pero que tampoco nos salga mal. Que Colón veo un equipo humilde, que ha trabajado, que ha sido campeón de la mejor de una copa que se ha adaptado a la época en la que estamos. Sí, pero sí, pero eres campeón. Claro. No hay más. El que diga lo contrario, el libro queda. ¿Cómo nació la idea del canal de YouTube? ¿Cómo nació la idea del canal de YouTube? Se ha cortado justo en medio. ¿Cómo nació la idea del canal de YouTube? Bueno, nosotros teníamos otro canal y, bueno, con el tema era un canal familiar, ¿vale? Nos grabamos nuestro día a día, llevamos cuatro años ya grabando y, como nos gusta grabar, nos gusta editar... Y nos quedamos encerrados aquí mucho antes, desde el marzo del año anterior. Claro. Queríamos buscar algo que pudiésemos hacer desde casa, adaptado, ¿no? Al YouTube. Al YouTube todavía, sí. Al tiempo que teníamos y las circunstancias en las que estábamos. Y empezamos reaccionando, pero empezamos reaccionando a vídeos de Japón, de Torea, de China... México. Sí, hasta que llegó Argentina. Hicimos el primer vídeo de un ascensor, salió así normal. Después hicimos el vídeo de Maradona, que fue junto a coincidió cuando falleció Maradona. Y ahí, pues... Y ahí empezó el vídeo. Muchos te hablaban, muchos te pedían gracias, gracias, no sé qué, es muy bonito todo. Y la gente te pide, hostia, pues, ¿por qué no acepta el vídeo? Y lo mirábamos, pues, está guay, pues, lo hacemos. Otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo... Y es que, claro, ahora veas... Todo de Argentina. Tiene 60. Tengo compañeros de trabajo argentinos que me han dicho, hostia, pues, nadie le ha reaccionado. He reaccionado a Lever Lulubeña. Tira, pues, vamos a ver a Lever Lulubeña. Por ejemplo, sí. Ya nos ha escrito también, eh, Lever, nos ha mandado un vídeo. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy chulo. Poco a poco ha ido llamando una cosa a otra. Aprovecho tu lado futbolístico antes de seguir hablando cosas de internet, porque me sorprendió que el ex técnico de Barcelona, Martino, haya dicho hace poco que una institución aquí en nuestra provincia, como Newells, que no era necesario un manager. Ustedes que están tan acostumbrados en el Barcelona a usar manager, ¿lo consideras útil para el fútbol o no? Manager a qué te refieres. Secretario técnico. Manager. Sí, en el Real Madrid, en su momento fue Valdano. Bueno, ya, ya, sí, como el de cara a la institución, la cara de la institución. Sí. ¿Lo consideras útil para el fútbol? Para mí, que te represente a un Madrid, yo no soy del Madrid, pero que tú como Madrid te represente a una persona como Valdano, creo que va a dar muchas lecciones a todo el que le hable, mucho más que si no habla nadie. Oye, no es malo que te represente Valdano ahora mismo, o en el Barcelona, creo que este año estaba, teníamos a Guillermo Mamor, que fue un capitán, fue parte del club, fue de la escuela, y que te represente un jugador así, pues está bien, pero también es como un nombramiento que es una persona más, no... Es como darle otra cara, ¿no? Al equipo o alguien que pueda representarte. También se han sido jugadores. Claro. ¿Están enamorados casi el 90 al 100% de los hinchas del Barcelona de Messi o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sinceramente, desde el corazón te voy a decir que el tema del burofax es coció mucho en Barcelona. Ah, ok. Porque Messi cuando dijo que se iba a ir, él mandó un burofax al club y en ningún momento dio la cara. Hizo la entrevista que ella que hizo con... Cuando hizo con Évole. Sí, con Jordi Évole. Con Jordi Évole hizo una entrevista en televisión. Que fue donde lo aclaró un poco. Que fue donde habló un poquito, pero es el... Y claro, nosotros como... Es que lo teníamos... Para mí, Messi, lo que hace en el campo, no he visto ningún jugador tan completo. ¿Vale? Es que hemos visto jugadas aquí que no te pueden... Es que son inimaginables para un jugador. Yo sé como jugador que es fuera de serie. Pero ese punto le faltó como decir, oye, mira... Que dice un poco la cara, más que nada. Pero si te quieres ir, oye, me quiero ir. Tengo este problema, necesito que mi familia cambie de aire. Necesito nuevos retos, no sé qué. Pero quedándose callado, dejaba que la gente aumentase las palabras que no... Que a lo mejor no eran ni lo que él pensaba. Pero claro, como nadie lo desmentía... Y para vos, va a estar bien visto esto que se une esta dupla Agüero y Messi. Porque acá en Argentina se hablaba mucho que en la selección argentina... Porque Messi llevaba algunos amigos. Eso hacía que la selección no rinda. O sea, ahí va a estar bien esto que se vuelva a formar una dupla entre Agüero y Messi. Vosotros también tenéis el mismo problema que creéis que Messi llega a controlar todo el sistema... Como para llevarse a los amigos que él quiere. Y Agüero no es amigo de él. Agüero es amigo de él. Sí, pero Agüero es un pedazo de delantero. Para mí Agüero es un pedazo de delantero. Y ahora mismo el Barcelona no tenía ningún delantero. Y lo han puesto en el mercado. El City ya no lo quería. Y hay que pescar lo que haya. Cuando vino Luis Suárez, nadie andaba un duro por él. Y Luis Suárez venía ya como mayor. Y se ha pegado unos años que cualquiera aguanta a Luis Suárez ahora. Eso te iba a preguntar. Mira, se ha ido al Atlético de Madrid y la ha partido. ¿Y? ¿Fue un error ese? ¿Lo reconoces como un error? Yo lo reconozco como un error. Para no tener delantero, no lo dejo escapar. Pero claro, económicamente también hablamos sin saber. Porque a lo mejor un jugador te está costando 30 millones de euros. Y económicamente no puedes con la ficha. ¿Cómo está el fútbol en España? ¿La gente va a poder asistir? Recordanos un poco a la gente que no sabe. Que está lamentablemente. Aquí en España actual... Perdón. Sí. La gente aquí lamentablemente no puede ir a la cancha. La gente está sufriendo. No se puede ir a saludar a los jugadores. ¿Cómo se vive todo ahí? Aquí actualmente en el fútbol de alta competición dejan entrar un 20% del aforo del estadio. Si tú tienes un estadio a lo mejor de 50.000, te dejan entrar unos 2.000 personas. Y el máximo... Pero han sido los dos últimos partidos solo de la Liga. Desde hace muy poco. De la cuestión de un mes. Y máximo creo que son 9.000 personas. No pueden entrar más de 9.000. Tenga la capacidad que tenga el estadio, sí. En los fútbol de competición normal de lo que son campos pequeños de federaciones dejan entrar un 50% del aforo. Hay que rellenar listas, te pasan pistola de temperatura, gel de manos y separación en el agrado. No se puede poner la valla, no se puede hacer... No se puede comer, no se puede beber. No se puede comer, beber, no hay vestuarios para jugadores. Es difícil conformar a todo el público que los ve en los videos. Sí. Pero no solo nosotros, ¿eh? Siempre hay alguien que alto no le gusta. Sí, pero yo creo que es a nivel YouTube general. O sea, sea el vídeo de lo que sea. Sí, la cuestión es quejarse. Nunca están todos contentos. Siempre hay alguien que se queja. Pero bueno, oye, que también dan cancha. Bueno, también leer a alguien que a lo mejor no le gusta también. A veces te enseña. Sí. Porque solo leer qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, y al final dices... Mientras la crítica sea constructiva y de respeto, nosotros contestamos y oye, mira, al principio, por ejemplo, teníamos la manía de ver los vídeos y comentar sobre el vídeo. No lo parábamos, ¿no? Y la gente ahí fue súper crítica, ¿no? De no se escucha el vídeo, callar o no sé qué. Pues a partir de ahí hemos aprendido. Hemos aprendido, es verdad, hemos aprendido a hacer bien los vídeos. Paramos, comentamos y seguimos viéndolo. O bajamos el volumen y como no hay nada importante... Pero lo hemos cambiado gracias a eso. Pero eran críticas constructivas y bien hechas, ¿sabes? Desde el respeto sobre todo. Alguna que otra no, pero bueno, eso están ahí. Y con respecto a Colón, por ahí se vio una nieta que le decía a su abuelo de 91 años que salimos campeones. ¿Eso los emociona? ¿Cómo los tocó? Sí, sí, aquí el vídeo ese se hizo viral en toda la prensa y en todo. Sí, sí, lo vi con ustedes que lo pusieron... Yo, como parte que he perdido a mis abuelos, pues creo que a mí mismo me pongo hasta nervioso al hablar. Es que... Hombre, es bonito, ¿no? Que el hombre con 91 años, que está siguiendo al club de toda la vida, antes de morirse, que me pudo ver la familia. O sea, lo he podido ver campeón antes de irme, ¿no? Pues es bonito. Y compartirlo con tu nieto. Claro, que se emocionen todos. Claro, al ser tan mayor hay mucha generación en la misma casa del mismo club. Es un nivel de celebración que no lo vas a tener normalmente. Bueno, aquí podemos celebrar con ella, pero si tuviera mi abuelo, mi padre, sería muy bonito. Aquí el hincha de Colón también siente orgullo que ustedes los hayan reconocido, porque no sé si sabés que en la Argentina los más poderosos son River y Boca, y justo el día antes que Colón se estaba por consagrar campeón, Boca hace una conferencia de prensa 20 minutos antes como para sacarle la atención con la despedida de Tevez de Boca. Y bueno, al hincha de Colón esas cosas por ahí le llegan a doler un poco, de que el periodismo porteño, como se lo llama aquí, le saca la importancia. Entonces se sienten gratificados. ¿Ustedes van sintiendo todo el cariño de los hinchos a medida que van viendo los videos? Sí, sí, sí. Aparte que ya el primer video que subimos de cuando fueron a la final de Paraguay, ¿puede ser? Sí, claro. Nos emocionó un montón porque, madre mía. Y también era alucinante. 30.000 hinchas. Aquí, yo he contado muchas veces que un hincha del Barcelona, a no ser que seas un loco como yo, no lo vas a hacer ver mil kilómetros para ir a ver una final. Que lo puede hacer una persona o un grupito junto, pero es que, o sea, formaron una cola, unas caravanas, era impresionante de ver, la verdad. Muy bonito. Claro, y si la prensa quiere desmerecer porque está más beneficiada por el equipo que le dará parte de las noticias y dinero, pues, mientras que uno haga el trabajo bien hecho y ganes, que en sí ha ganado igualmente, al final se tiene que hacer con las noticias. Si no es por un lado, es por otro. Vos me contabas que sos entrenador. Lo de YouTube, ¿lo ven como un medio de vida al tener tanta cantidad de seguidores, de forma de ingreso? Actualmente no es un medio de vida. No. Tenemos más gastos que ganancias. Sí, porque la Vero, si hace falta un foco, compra el más caro. La Vero, si hace falta un micro, compra el más caro. Para que suene bien. La Vero, si hace falta una cámara, compra. Ahora mismo, comprarte este micro, por ejemplo, uy, que te giro, comprarte este micro nos cuesta tres sueldos de YouTube, de tres meses. Entonces, pues, no, no. Ya, nosotros tenemos nuestros trabajos. Claro, yo tengo, tenemos trabajos de su empleo y el mi empleo, aparte lo de entrenador. Bueno, que es de nivel bajo, pero es tiempo. Y aparte tienes que editar los vídeos. O sea, que al final y al cabo, ahora mismo, es tiempo y que nos gusta hacerlo. Punto. Eso te iba a preguntar, ¿le lleva mucho tiempo, le dedica muchas horas por semana a hacer vídeos? ¿Cómo es? Es grabar, sabes que como mínimo, si tú eres un vídeo 30 de minutos, son 5 minutos de entrada, 5 minutos de salida, más 30 de vídeo. Te lo tienes que ver sí o sí, entero. Ya son 50 minutos para un vídeo de grabación. Si grabas, por el tiempo que tengas, grabas dos o tres vídeos, 150 minutos. Después tienes que editarlo, después tienes que hacer portada. Después, si haces algún estreno, para que la gente se sienta implicada, tienes que conectarte con ellos, hablar con ellos, contestar mensajes e Instagram. Entre grabación, edición y tal, se te pueden ir tres horas por un vídeo, tranquilamente. Es algo que nos gusta, tampoco. Sí. Seguir con el canal. Decía que te gusta hacerlo. Claro, si no, no lo haríamos, si lo hiciésemos solo por dinero, no lo estaríamos haciendo. Ahora mismo, no, claro, si a lo mejor yo te da 30 euros al mes, te sale a un euro al día y yo le hago un montón de horas. O sea, no, no sé, porque no es el trabajo mejor pagado. Y cuando trabajo por una hora me pagan el triple. Cuando comenzaron a hacer estos vídeos y hasta este momento, ¿se vieron sorprendidos por la cantidad de mensajes? ¿Nunca pensaron que iban a llegar a tanta cantidad de mensajes o siempre están aspirando a más? Aspirar siempre aspiramos a más, porque también te tienes que poner una meta en sí, porque hacer por hacer, te gusta y todo, pero claro, a todo el mundo le gusta. Es gratificante, ¿no? Que hagas un vídeo. Trabajo bien hecho. Claro, que te mates ahí haciendo horas en el vídeo y que después pues digas, ostras, pues para que me vean 100 personas. Pero, joder, cuando te ve un vídeo, 50.000 personas, 70.000 personas, pues dices, ostras, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Y lo de los mensajes ya lo habíamos vivido también es verdad, porque en el canal anterior, al ser familiar y salían, a veces salían los niños y eso, siempre te escribía gente y se sentía identificado con los niños, te hablaban bastante. Y para lograr el éxito también en estos vídeos, por más que sean vídeos que comparten varios, suponete en este caso, hincha de Colón, hay que darle un toque diferente, ¿no? Para que el vídeo tenga un éxito, con comentarios que llaman la atención más de ustedes, ¿cómo lo viven? Claro, al final tienes que hacerlo como más personal, más enfocado, tienes que intentar buscar algo que no tenga nadie. Claro. Ahí, claro, desde la distancia es complicado conseguir el material. Tienes que estar buscando en internet, recortar de aquí, poner de allí, intentar hacerlo bonito. Claro, a lo mejor yo lo veo bonito, pero a lo mejor otra persona te dice, pues vaya mierda. Ahí es una lotería también, pero cuesta, cuesta el material a veces. Nos cuesta bastante sacar el material. A ver lo que pone todo el mundo, claro. Vos me decís que esto de que vivieron los hinchas de Colón, rara vez se vivió en el Barcelona de tanta euforia. Por ejemplo. Aquí, cuando van al Barcelona, se escucha algún petardo por los alrededores. Puede ser que alguno, aquí tenemos una piscina comunitaria, se nos dé por bajar a la alberca y nos tiremos de cabeza. Puede ser. En el mundial sí que bajamos a tirarnos. Pero normalmente lo que se junta es en Barcelona, que hay una zona que le llaman la Fonda Canaletas. Que es donde van todos a bajar. Que es donde se juntan todos los hinchas y a lo mejor se juntan 5.000, 6.000, no más. Yo, las veces que he visto, tampoco es que llenen allí 50.000 personas en la calle. No. Ahora, ¿son bravos también los hinchas? El barcelonismo está muy repartido. Son bravos también los españoles. No me acuerdo si en el último mundial o en el anterior había un técnico que echaron porque había arreglado con el Real Madrid. Entonces lo echaron a horas de debutar el primer partido, ¿no? ¿Cómo lo viviste esa experiencia? Sí, sí. Pero después lo echaron otra vez porque no se quedó con él ese club. Claro. Lo echaron en Navidad. Es actual técnico del Sevilla. Ahí está. ¿Le tenés algún mensaje para dar a los hinchas de Colón que siguen disfrutando de tu video, de lo que has hecho? Pues que lo sigan festejando, que no se sabe cuándo va a volver a ganar otra copa. O que nos confinen ya del todo. Otra vez hay que disfrutar lo que se pueda. Sí, sí, sí. Que lo disfruten sobre todo. Sí, hombre. Si es tu club y ha ganado, pues que dure hasta que empiece la siguiente liga. Me decías que vos, Verónica, que estás adaptándote al fútbol y ahora, por ejemplo, que se está jugando, empezó la Eurocopa. O sea, ayer, sos de ver los partidos en general de la selección. ¿Cómo lo vivís también? Ayer no vimos. Ayer no lo vimos. Ayer, ayer, yo me puse el minuto y el resultado y vi que Italia iba ganando 0-2. Pero ahí no. Él quedaba en otra cosa en la tele que me gustaba más y le dije a Oscar, no, hoy no. No me dejó ver nada ayer. Ustedes nombraron hace un rato lo de Paraguay y no sé si recuerdan porque ayer vi un programa en España que había unos participantes que estaban jugando e hicieron un homenaje a la canción de Los Palmeras. Este grupo de cumbia que dio vuelta al mundo el video. Ustedes me dijeron, ¿van a hacer algo parecido? ¿Están por hacer algo parecido con eso o no? Bueno, lo estábamos pensando. Lo que pasa es que también nos gusta hacer cosas nuevas. Entonces, sí que es verdad que hay algún video que nos piden mucho y lo hacemos, pero tampoco nos gusta. O sea, habemos muchos españoles reaccionando a cosas de Argentina y nos gusta buscar cosas nuevas. Entonces, si nos lo piden mucho, 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 pues al final lo haces. Y aparte que el video en sí, si a mí me gusta el grupo o lo que sea, si es de música, nos gusta el grupo o no sé qué, pues al final lo haces porque en sí te gusta. Pero claro, si ya lo han hecho ya 15 personas, es como decir, mira, otros tontos españoles haciendo el mismo video. Buscaremos algo diferente de hacer. Encuentran placer en lo que hacen, por lo que me cuentan. Sí, porque te puedo decir que el 50% de los videos están sin monetizar porque YouTube, o por canción o por algo, o por video, porque muchos canales de Argentina tienen capados los videos. Y cuando lo dice de monetizar, no se lo pueden monetizar. Pues el 50% de nuestros videos están desmonetizados porque están capados por YouTube. Y lo subimos igualmente porque es que nos ha gustado el video, nos ha gustado grabarlo, nos ha gustado lo que hemos visto. Como siempre decimos, nos gusta conocer de vuestra cultura, de vuestra gente, de vuestros paisajes. Y qué mejor manera de ver videos vuestros que nos enseñáis estas cosas que desde aquí, de la tele no vemos. Somos muy viajeros también, nos encanta viajar. Y ahora mismo estamos aquí muy encerrados, retenidos, que no podemos salir. Y es nuestra manera de viajar, ¿no? Y estamos viajando virtualmente. Estamos preparando el siguiente viaje ya. ¿Hay algún otro país que le hayan dedicado a video? Hemos hecho videos de México. ¿De dos o tres? Sí, de China, de Japón, de Corea. De Corea, de Corea, Japón. Lo que pasa es que, claro, allí es como más difícil que te vean, ¿no? Porque más que nada es por el idioma, ¿no? Y está capado de internet. Entonces, claro, con los argentinos tenemos la facilidad del idioma. Del idioma, sí. Si bien es una tragedia lo del COVID, algo ayudó para la tecnología. La gente, por lo menos, tiene más tiempo, ya que está en su casa, de ver videos. ¿Lo ven así, de esta forma? Sí, sí. Sí, sí, se consume mucho internet. También llegó un momento en que cuando estuvimos confinados en pandemia, por ejemplo, aquí en España, era nuestra sensación de como que uno necesitaba estar en una parte de la casa y el otro en la otra parte. Porque llegaba ya un momento en que todo el mundo en la misma casa, tanto tiempo en el mismo sitio, cada uno necesitaba su espacio. A lo mejor te ibas a la habitación y cogías el móvil o te ponías a ver una tele en un lado o el iPad. Exacto. Internet era, pues, tu manera como de salir, si puedes salir. Y yo le decía que como que ustedes se pudieron expandir durante esta pandemia debido a que la gente tenía más tiempo para ver videos. Sí, nosotros llegamos tarde, también hay que decirlo, porque nosotros llevamos subiendo videos a este canal desde noviembre, desde principios de noviembre. Sí, porque el verano del año anterior fue cuando dejamos de grabar en el otro canal y estuvimos un tiempo porque estábamos un poco también, era mucho tiempo que se invertía, casi igual que aquí. Sí, sí. Y llegamos hasta un punto quemados y tomamos aire, no fuimos de vacaciones porque aquí en verano el confinamiento se levantó de repente, estaba todo el mundo bien y todo el mundo podía ir a todos los lados. No había COVID, ya se había ido y volvió en septiembre. Sí. Y ya lo empezamos a plantear y ya empezamos a subir. Sí que es verdad que nos ha beneficiado de que la gente esté encerrada, porque claro, si más consumo de internet, subes material que a lo mejor gusta. Pues ayuda. Ya por ir finalizando la nota, ¿vieron muchos de los festejos de Colón de Santa Fe? ¿Pudieron ver algún jugador que les haya gustado algo o hasta ahí no llegaron? Yo he visto, lo que no recuerdo el nombre porque me viene a la cabeza y lo voy a decir, lo voy a decir mal. El número 10. La Pulga Rodríguez, que es el más famoso. ¿Puede decir el nombre? La Pulga Rodríguez. El Pulga, ¿verdad? Sí, el Pulga Rodríguez. La Pulga. ¿Verdad que a mí me llamó un montón la atención la forma que tiene de tirar los penaltis? Hubo uno que lo hizo picar también, sí. Porque él va como corriendo, corriendo, corriendo y pega como un saltito y le da con el pie cuando está bajando. Y digo, hoy la veo, mola. Y he visto un montón de partidos porque he visto también cuando jugaron... No me acuerdo con quién era, que llegaron a los penaltis. Con taller de Córdoba y con Independiente. La final de la Copa, ¿puede ser? ¿En la semifinal? Pues... ¿Con Independiente? Sí. Pues vi la tanda de penaltis y justo me vi el trozo ese y digo, me encantó la forma particular. Además, técnicamente sabía muy bueno. Y alguien hace un rato te preguntaba por lo de España, porque acá antes del partido, cuando estaban por empezar los penales, se escuchaban gritos, la gente estaba preparado ya para tirar bombas. O sea, ¿se viven dramáticamente una definición por penales o esas cosas o no? Yo he vivido cuatro finales de Copa del Rey de España, del Barça, en un estadio... Porque aquí la final se juega en un estadio mixto, en un estadio que está entre medio de las dos aficiones, que queda justo más o menos a la misma distancia, Sevilla y Barcelona, justo en Madrid. He vivido tres finales así y hay pique, pero al nivel de Argentina nunca lo he visto, de verdad. Yo he visto estadios con los cánticos, papeles volando, tambores... Ese nivel no. No. ¿Se pusieron algún objetivo para hacer de los videos en los próximos meses? Bueno, me estaban diciendo que también se preocupan constantemente por mejorar en tecnología, que las luces se vean bien, ¿se pusieron algún otro objetivo para los próximos videos en general? Bueno, vamos mejorando poco a poco según las cosas, los comentarios que nos van dejando la gente, las recomendaciones que nos van dejando, ahora mismo a nivel tecnológico, yo creo que estamos bien, de cámara, de micro, de focos, más que nada, o sea, es para dar un poco de calidad a los videos y que a la gente... Objetivos en sí, hasta que no digas, yo tú me da de comer, que creo que falta mucho y la gran mayoría de gente, porque lo saben por parte del otro canal, que también parecía mucho, mucho y al final quedó más o menos como estamos ahora, en este, llega un punto en que si no explota, que también si no haces muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, más tu trabajo, más tres niños, más cosas... Más YouTube, que YouTube, por mucho que tú trabajes, a veces puedes hacer videos, porque yo subo canales que son tremendísimos, que tienen una edición tremendísima, pero como YouTube no te enseña, es el que te entierra, ¿no? Al final, aunque tú seas bueno, si YouTube no te enseña, te entierra. Claro, porque yo también entiendo que si tú eres un canal que da dinero, te enseña, es eso, es el que le está dando a comer a él también, porque ellos se llevan casi el 80% de tu trabajo, y al fin y al cabo, pues, hay que luchar mucho para que te hagan caso. Sí, aparte, les cuento algo personal, ¿no? A veces uno tiene que ir aprendiendo a medida que va haciendo videos, por ejemplo, me pasó que si uno no ponía que era contenido no apto para niños en una nota común, no te dejaba que la gente comente los videos. Correcto. Nosotros tuvimos el canal al principio capado de comentarios, porque antiguamente este canal lo tenía nuestra cría para que hacía videos y le gustaba. Me tiré alrededor de seis meses peleándome con YouTube diciéndole, he borrado todos los videos que salen los niños, estoy cambiando el parametraje de los videos conforme no hay niños, activame otra vez los comentarios, por favor. Y que no, y que no, digo, venga, hombre, y al final lo activaron, menos mal. Sí, sí, pero costó. Ahí está. Les quiero agradecer mucho por la nota, es un placer haberlos encontrado. Bueno, queríamos saber de allí, de España, entonces, cómo están viviendo también este halago de Colón. Y para el final, decirles que también ahí en España está difícil también vivir. Ustedes dicen que son trabajadores humildes, está difícil también la cosa, ¿no? No es que cualquier argentino pueda ir y vivir de panza ancha, ¿no? Aquí. Es que se te ha cortado un poco. Te decía que para el final, ustedes me decían que la viven luchando día a día también con sus trabajos, que no es que cualquier argentino que se vaya a España la va a pasar fácil, que está difícil como en cualquier lado, ¿no? No, no, no. No, no, o sea, a veces tenemos un, bueno, los extranjeros, los argentinos, todos los que vienen de fuera dicen, ostras, nos vamos a España, que allí se vive de puta madre. No. Ya nos cuesta a los españoles vivir medianamente bien. Cuando uno viene de fuera, pues, la cosa se le pone complicada también un poco, ¿no? Papeles. Tienen que tener unos papeles para poder trabajar. Claro, tienen que venir con mucho dinero desde Argentina para poder subsistir aquí, digamos, unos cuantos meses. Hasta que se puedan adaptar, encontrar un empleo. El precio de vida diario de Argentina no es el precio de vida diario de España. Claro. Aquí, de luz te cobra 150 euros al mes. Un alquiler de un piso son, si te vas a Barcelona, ciudad, de 800 euros, uno muy, muy, muy básico no baja. Entonces. No, no, la vida no es barata. Y tener trabajo también, hay mucha gente en paro y los empresarios dicen, bueno, si no me sirves tú, ya viene otro. Si no viene otro, si no viene otro. Tú decides, si te vas, te quedas. Tienen que venir muy decididos y con un poquito de plata guardada para poder subsistir. También es verdad que el que es trabajador trabaja. Pero que son súper bienvenidos, ¿eh? Claro, que el que es trabajador trabaja. Y también hay mucho perro en España que no debería ni cobrar. Pero, por ejemplo, acá en la Argentina dejó de ser un, pasó a ser un lujo las gaseosas de marca. Ahí en España es algo, se sigue siendo como una cosa familiar. Se puede seguir tomando la gaseosa común sin hacer demasiado gasto o no? Es que el Oscar es trabajador de vendedores, hace gaseosas. Hace Coca-Cola, el Oscar es trabajar a Coca-Cola. Pero sí, se puede, es... Te puedo decir que desde el punto de mi conocimiento de lo que producimos, aquí se vende mucha Coca-Cola. La gente casi prefiere dejar de fumar a dejar la Coca-Cola. Les agradezco mucho por la nota, fue un placer enorme. Bueno, también la estaremos subiendo en breve por YouTube. Muy amables, ¿eh? Gracias, gracias, un placer. Gracias, un placer. Gracias, un placer. Gracias, un placer. Gracias.